Muchas veces de las personas que menos esperamos salen cosas horribles y son aún más impactantes si se trata de niños que cometen crímenes atroces, a veces quizás por problemas mentales que no se detectaron o simplemente porque pueden ser la maldad reencarnada. La verdad es que no deja de ser impactante cómo unos niños pueden llegar a cometer crímenes tan aberrantes. Hoy veremos el caso de niños que sin dudarlo cruzaron la línea de la inocencia para convertirse en verdaderos monstruos carentes de ella. En mayo de 2014, tres amigas, Leonard, Morgan y Anissa, habían ido a la casa de Morgan para una fiesta de pijamas para celebrar su cumpleaños, en un día normal para ellas. Anteriormente, habían pasado mucho tiempo juntas jugando afuera y dibujando en pijama, dijo Leonard. Durante esos momentos, Morgan hablaba constantemente sobre Slenderman, un personaje que aterrorizaba a Leonard. Estaba tan aterrorizada que Leonard le preguntó a su madre si Slenderman era real. Este es un personaje de creepypasta, sin rostro, con un traje oscuro, a veces retratado con tentáculos, que persigue a los niños y acechan los rincones más oscuros de la web. El monstruo de internet fue creado en un foro en línea para personas que disfrutan creando imágenes sobrenaturales falsas. A medida que la amistad entre Morgan y Anissa crecía, también aumentó la fijación de ellas con Slenderman. La obsesión de sus amigas por este personaje se volvió absolutamente patológica. A la mañana siguiente, luego de la fiesta, decidieron matar a Leonard en un parque cercano. Cuando Leonard se despertó, éstas estaban en el piso de abajo en la computadora, así que se unió a ellas antes de dirigirse al parque. Mientras estaban allí, le dijeron que el plan era jugar al escondite y le pidieron que se acostara debajo de las hojas y los palos como parte del juego. Fue entonces cuando Morgan la puñaló repetidamente con un cuchillo de cocina y las chicas la dejaron sola en el bosque. En total le dieron 19 puñaladas. Sangrando y luchando por obtener ayuda, quedó abandonada en el bosque. Slenderman pensaron en su locura, ya estaría muy complacido con ellas. Ambas contaron a los investigadores que pretendían convertirse en apoderadas del hombre delgado, quien requiere cometer un crimen para ser parte de su mitología. Su amiga había sido entregada como tributo a este personaje. Después de que ella se arrastró fuera del bosque, un ciclista que pasaba por ahí la encontró y llamó al 911. Gracias a Dios, la muchacha logró sobrevivir y las atacantes fueron condenadas a ser internadas en un hospital psiquiátrico. Nacida en San Diego, California, Estados Unidos, Brenda Ann Spencer procedía de una familia modesta y sus padres estaban divorciados. La joven terminó viviendo con su padre, alcohólico, en Wallace. Aquella situación derivó en un comportamiento antisocial repleto de inseguridades y complejos. Brenda odiaba su físico. Era pelirroja, de piel muy blanca, repleta de pecas y con unas grandes gafas para la miopía. Una mezcla que siempre detestó y que le llevó a contravenir las normas continuamente. Primeramente, en la escuela. Varios de sus maestros la describían como una muchacha introvertida y con problemas de aprendizaje. Y aunque también la veían como una chica inofensiva con grandes dotes para la fotografía, lo cierto es que de edes muy jovencita ya fantaseaba con matar. Llegó a decirle a un amigo que quería asesinar a alguien, pero, sobre todo, convertirse en un francotirador para cazar los pájaros de su barrio. A esto habría que sumarle su historial de pequeños robos y abuso de drogas. Todo aquello que tenía que ver con la autoridad lo rechazaba. De hecho, fue arrestada durante el verano de 1978 por disparar desde las ventanas de la Cleveland Elementary a los pájaros que sobrevolaban la zona. Lo hizo con las pistolas de aire comprimido que su padre tenía en casa. Su afición por los disparos comenzaba a ser un problema. El grado de violencia y agresividad habían aumentado considerablemente y decidieron internarla en un cetro para enfermos mentales. Pero su padre se opuso. Según él, no le ocurría nada a su hija. Y así fue como terminó comprándole el arma con la que su hija perpetró la matanza. Brenda le pidió por Navidad a su padre un rifle rocker semi-automático calibre 22 milímetros y con mira telescópica. Incluía 500 balas de munición. Me sentí como que quisiera que me matase, aseguró Brenda años después sobre su padre. Solo faltaba el detonante, elegir un lunes cualquiera. Aquel odio homicida al primer día de la semana, al lunes, lo materializó en la mañana del 29 de enero de 1979. Brenda, que compartía cama con su padre, se despertó aburrida, puso algo de música y comenzó a dar vueltas por el cuarto. En un momento determinado se asomó a la ventana y vio a los niños como patos que andaban en un lago y un rebaño de vacas rodeándolos. Así que eran blancos fáciles para ella. Eran alumnos de la Cleveland Elementary School que esperaban a que el director los dejase entrar. En ese instante, la adolescente agarró su rifle semi-automático y sin mediar palabra comenzó a dispararles desde la ventana. En las últimas semanas había perfeccionado su puntería y los primeros proyectiles dieron en el blanco. Aquellas detonaciones iniciales le dieron por sorpresa a Burton Rugg, director del colegio, que falleció al proteger a uno de los alumnos de las balas. Después cayó el vigilante del centro, que corrió para poner a salvo al resto de los alumnos que se encontraban en la puerta que también falleció. Los gritos se confundían con cada balazo, también con las carcajadas de Brenda, que seguía descargando su rifle. Un total de ocho terminaron gravemente heridos por los impactos. El número no aumentó gracias a la rápida reacción de un policía que llegó al lugar de los hechos y colocó un camión de la basura en la puerta principal del colegio para bloquearla. Aquello impidió que el adolescente continuase disparando. Sin embargo, hasta ese instante allá había disparado 36 proyectiles. Cuando entraron en el domicilio para arrestarla, se encontraron con una adolescente agotada, hambrienta y con varios centenares de cartuchos de munición en su poder. Al salir esposada entre varios agentes, decenas de periodistas que cubrían la masacre, preguntaron a la autora por el motivo que les llevó a hacer esa masacre. La joven se encogió de hombros y soltó una afirmación que dejó helados a los presentes. No me gustan los lunes, son tan aburridos, solo lo hice para animarme el día. Jordan Anthony Brown nació el 12 de agosto de 1997 en Wampoon, Pensilvania, Estados Unidos. Una pequeña comunidad ubicada en el condado de Lawrence. Jordan siempre estuvo muy unido a su padre, ya que su madre biológica, Mildred, los abandonó cuando él era muy pequeño. Ella tenía apenas cuatro meses de embarazo la primera vez que entró en un tribunal para enfrentar a su esposo, Christopher Brown. Era marzo de 1997 y Krauss presentó una petición de protección contra Brown, alegando que él bebía, tomaba drogas y había amenazado con hacerle daño. Un juez le ordenó permanecer lejos de ella, una orden restrictiva que posteriormente fue anulada. Inmediatamente después de que Jordan nació, Mildred Krauss se contactó con los servicios a la juventud del condado de Lawrence para solicitar poder dar en adopción al niño, de acuerdo con documentos judiciales. Al no tener el consentimiento del padre, la agencia se negó a su petición. Christopher, por su parte, fue avisado por su suegra y su cuñado de que ella estaba ofreciendo al bebé en secreto, así que presentó una petición de emergencia ante el tribunal, oponiéndose a que el niño fuera dado en adopción, exigiendo la custodia total de su hijo. En una batalla legal que se resolvió cuando tenía dos meses de edad, un tribunal dictaminó que Krauss y Brown compartirían la custodia. El 5 de febrero de 1999, con el consentimiento de la madre, a Christopher le fue concedida la custodia total de su hijo de 18 meses de edad. Los registros de la corte no indican la razón. A partir de febrero de 1999, Mildred tuvo poco contacto con su hijo, entrando y saliendo de su vida a su antojo. Brown era un buen padre, muy cariñoso y pasaba mucho tiempo con el chico, de quien estaba orgulloso. Jordan era un buen estudiante, destacando en matemáticas y ciencias. También fue el mariscal de campo titular de su equipo de fútbol y también jugó béisbol. El distrito escolar de Jordan enseñaba a cerca de 1.785 estudiantes. Había cerca de 20 alumnos en su clase. En mayo de 2008, el padre de Jordan comenzó a salir con Kenzie Marie Hook, una chica de 26 años que tenía dos hijas de 7 y 4 años de edad. Kenzie se embarazó en junio. Su relación con Christopher prosperó y en Navidad se fueron a vivir juntos a una casa de campo en Wampoon, donde las niñas y Jordan convivían. Para entonces, Kenzie tenía seis meses de embarazo, estaba feliz con la perspectiva de tener un hijo de Christopher y se lo decía a todo el que quisiera escucharla. Kenzie trató de incluir a Jordan en todo, en parte para compensar la figura materna que faltaba en su vida. Christopher estaba muy enamorado de su nueva pareja y, al parecer, la armonía y el amor reinaban en la casa de los Brown. En Navidad, su padre le obsequió un rifle calibre 20. Al igual que muchos otros niños de la zona, Jordan comenzó a practicar tiro al blanco con su padre. Era un excelente tirador. El 20 de febrero de 2009, Jordan Brown, entonces de 11 años de edad, tomó una decisión horrible. Se levantó, se vistió, preparó sus útiles escolares y luego tomó la escopeta que su padre le había regalado en Navidad, la cargó y se dirigió a la recámara. Su padre no se encontraba en ese momento, se había ido a trabajar. Kenzie estaba durmiendo con ocho meses de embarazo. Pasaba gran parte del tiempo descansando. Jordan, sin dudarlo, apuntó a la cabeza de su madrastra y disparó, destrozándole la nuca, el cuello y parte de la cabeza. Tomó sus útiles escolares, cerró la puerta de la cabaña, se subió al autobús y se fue a la escuela, como si nada. Una de las hijas de Kenzie escuchó el sonido de las detonaciones. Reconoció el sonido del rifle de su hermanastro. Tras quedarse un rato en su dormitorio, decidió levantarse a investigar qué había pasado. Al entrar a la recámara, encontró el cadáver de su madre, bañado en sangre entre las sábanas. Alertó a unos cortadores de árboles cercanos 45 minutos después de que Jordan se fuera al colegio. Cuando Christopher regresó, se encontró a las niñas histéricas y a su novia muerta. Llamó de inmediato a la policía. Cuando los agentes llegaron, la niña les dijo que había escuchado el sonido del rifle de Jordan. Los agentes se dirigieron a la escuela, donde encontraron al niño. Se lo llevaron a la comisaría y lo interrogaron. Jordan dijo haber visto un automóvil negro muy extraño cerca de su casa, pero la declaración levantó la sospecha de los agentes, quienes además encontraron el arma asesina en su habitación. Lo presionaron un rato y finalmente el niño se derrumbó. Confesó que había esperado a que su padre se marchara a trabajar para asesinar a su novia mientras dormía. Jordan fue acusado de doble homicidio, el de su madrastra y el del bebé que esperaba. Jordan nunca mostró arrepentimiento y la mayor parte del tiempo negó haberlo hecho, pese a que el primer día lo había admitido. Él la asesinó por celos. Tras muchas deliberaciones e interminables discusiones, se decidió que Jordan fuera juzgado como un adulto. El caso, ocurrido en el año 2013, estremeció a todo Brasil. Un joven de 13 años mató a sus padres policías, a su abuela y a su tía abuela. Después asistió a la escuela y al regresar a su hogar, se suicidó. Los cuerpos fueron encontrados en las dos casas de la familia que quedan en un mismo terreno en la zona norte de la ciudad de San Pablo, según informó la policía local. Todo indicaba que el asesino fue el niño, llamado Marcelo Peseguini. Las cámaras de seguridad muestran que el coche de la madre fue estacionado a la una de la madrugada cerca de la escuela y la única persona que descendió a la mañana fue el adolescente. El adolescente asistió a su colegio privado, ese mismo día después de los asesinatos, como si nada, estuvo tranquilo todo el día. Y al regreso, fue llevado hasta su casa en coche por el padre de un compañero, a quien pidió que no tocara bocina frente a la casa para no despertar a su padre, que estaba durmiendo. Luego, se quitó la vida. Ambos actos los hizo con las armas que tenían sus padres policías. Quizás, por culpa, nadie lo sabrá nunca realmente. Lo que siempre Marcelo manifestó a sus amigos era que quería saber que se sentía matar. El 12 de febrero de 1993, ambos, John Benables y Robert Thompson, habían faltado a clase, algo habitual en ellos, y su presencia se hizo notar en el centro comercial Newstron, debido a que se sentía a matar. A las 15.39 horas, el centro comercial estaba abarrotado de gente. La madre del pequeño James estaba comprando en la carnicería cuando se despistó un momento. Robert y John aprovecharon la circunstancia para llevárselo de la mano. En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa claramente como James no opone resistencia alguna, y como los dos asesinos pasean felices por el pasillo. Durante los pocos minutos que duró el recorrido hasta la salida, ninguno de los vigilantes se percató de que el niño de dos años estaba siendo arrastrado en contra de su voluntad. A las 15.43 horas, se pierde la pista de los tres niños. Ante la desaparición de su hijo, su madre, alerta a seguridad. Para cuando se inicia la búsqueda, los asesinos ya han tomado una de las salidas secundarias del edificio y se han alejado del lugar. Durante cuatro kilómetros, Robert y John prácticamente arrastraban de la mano al pequeño James, que entre sollozos llamaba a su madre. Ninguno de los 38 testigos que los vieron pasar se alertaron, ni siquiera los que advirtieron que el más pequeño tenía heridas en la cara. A pesar de las claras evidencias, nadie socorrió a James. La larga caminata acabó en un descampado junto a una vía del tren, en la zona de Walton. Lo primero que hicieron con James fue pintarle el cuerpo de verde para después comenzar a maltratarlo físicamente. Le lanzaron numerosos ladrillos que había cerca de las vías del tren y lo golpearon en repetidas ocasiones con una barra de metal. Robert empezó a patearlo. Uno de los golpes fue tan fuerte que le dejó la cara marcada. La agonía parecía no tener fin. Continuaron pisoteándole las manos y los dedos hasta rompérselos. Lo desnudaron y abusaron de él introduciéndole pilas. Finalmente, acabaron saltando sobre el estómago y el pecho hasta reventarle el vientre. Una vez muerto, colocaron su cadáver sobre las vías del tren para que lo atropellase. Querían simular que todo había sido un accidente. Cuando terminaron, regresaron a sus casas riéndose y bromeando sobre lo que acababan de hacer. Entretanto, la búsqueda de James había paralizado la ciudad. Todo el mundo estaba ayudando a encontrar al pequeño de dos años, sin saber todavía que ya había sido brutalmente asesinado. Durante la investigación, se revisaron la cinta de seguridad y las autoridades empezaron a entender qué habría ocurrido. Los secuestradores eran dos niños. Cuatro días más tarde, se encontró el cadáver de James, cortado por la mitad. Y tras una ardua batida, dieron con los dos criminales, gracias al testimonio de una mujer que había visto las imágenes por televisión. Finalmente, el tribunal los condenó como adultos. El asesinato de James fue un acto de inigualable maldad y barbarie. Fue lo que el magistrado Morland dijo a los acusados. Se les envió a ciudades distintas del norte de Inglaterra para evitar que se reencontraran. Y se les concedió el anonimato de por vida. Sus identidades están bajo secreto y cualquier persona que ose sacarlas a la luz podría incurrir en un delito penado con hasta dos años de cárcel. Gracias.